Contanos cuáles son tus sensaciones en el debut con ACOA Bueno, ya había jugado un par de amistosos pero la verdad que estaba bastante nerviosa vestiendo otra camiseta y jugando con otro equipo pero creo que los objetivos que tengo yo personalmente y el equipo son claros así que el debut creo que fue bueno y ya van a ir saliendo las cosas de a poquito Bueno, ¿cómo fue la decisión de cambiar de club? algo que no es muy común y me imagino que debe haber sido difícil Me costó, me costó mucho pero como dije una vez, dije quiero pensar un poco en mí y la verdad que me di gusto que la verdad no es fácil a mí me costó pero creo que hasta un punto se pueden tomar las decisiones y creo que estoy justo en el momento y la verdad me la jugué no sé si está bien o está mal si es lo correcto o si es el club correcto pero me decidí por venirme a COA que tengo muchas amigas me gusta el grupo, tiene un equipo muy interesante y la verdad que me la jugué pero con decisión ¿Y cómo llegó la propuesta de ACOA? No, no hubo propuesta fue más que nada por mis propios medios nadie me vino a decir nada ni a ofrecer nada creo que eso no está bien visto en lo que es el ámbito de hockey así que más que nada por mí y elegí puse en mi listado un par de clubes y me decidí por ACOA por amistades y por interés en el equipo que hay Hablabas de tus objetivos personales ¿Cuáles son esos objetivos? Y hoy yo la verdad tengo ganas de llegar a algo obviamente todas mis las cosas que logré las logré en Banco de Nación no voy a decir que porque esté hoy en un club de la A y en ACOA vaya a llegar a algo pero es un objetivo que tengo me pongo objetivos de goles de partidos de jugar bien actitud sobre todo actitud generalmente cambiar un par de cosas y mejorar lo que es más juego en equipo y en mi individualidad también